Estaba grabando la lección número 4 acerca de este curso de caligrafía, donde indicó cómo escribir correctamente. Y se me pausó, se me cerró el video, justamente donde estaba escribiendo una frase muy importante para poder o lograr escribir correctamente. Y ese está escribiendo lento, se entiende mejor. Es una frase que indica que la escritura inicialmente se debe de hacer lenta para que al momento ya de completar o concretar ya la escritura o el párrafo o todo lo que se vaya a escribir se pueda entender con facilidad. Porque en ella se hallan varios elementos. Por ejemplo, uno de estos es que al escribir lento vamos a poder formar mejor las palabras o las letras. Y sobre eso, importantísimo que cada una de las letras, lo voy a escribir por acá, cada una de las letras tengan una misma forma de escribir, de crearse. Por ejemplo, voy a mirar aquí. La letra A tiene momentos al igual que todas las letras. Entonces, importantísimo realizar planas. Planas de cada una de las letras. Esto nos toma tiempo, es tedioso, es complicado. Pero se necesita cada una de las letras del abecedario. ¿Por qué el abecedario? Porque cada una de las letras, aunque tiene conceptos o formas que se unen o que significan o que se parecen o que tienen relación, vamos a entender que necesitamos crear cada uno de esos argumentos y trabajar mucho. Tal cual, acá como lo ven, las maneras en que escribimos aquí, puede ser de esta manera. Cada uno tiene errores y sobre eso, entonces, vamos también entendiendo o también trabajando y ya corrigiendo. Cuando escribimos lento y cuando formamos las letras de la misma forma, vamos a escribir ya mejor. Por ejemplo, Medellín. Ya aquí podemos mirar cómo estas dos E se parecen. Nunca van a ser iguales, eso es verdad. Pero debemos entonces de realizar planas para que podamos formar las letras de la misma manera. Aquí te hago unos ejemplos para que sepas de qué estoy hablando. Poder mirar mejor. Mirar mejor esa estructuración. En el proceso también vamos a mirar cómo esas letras no se parecen y qué acciones tomar para que se parezcan. Sobre esto entonces, importantísimo escribir y escribir. Para que eso se pueda lograr correctamente. Gracias. Gracias.